¿Por qué nunca se han cambiado los modelos de seguridad? Pues por una razón muy sencilla, porque los políticos en Europa y en Estados Unidos trabajan por una dualidad, impacto-influencia. Si algo no genera el impacto suficiente en medios para influir en el cambio de voto, pues entonces no hacen nada. Las ciudades europeas eran tradicionalmente seguras, nunca han cambiado el voto de los ciudadanos, han sido tradicionalmente seguras, nadie nunca se ha preocupado por cambiar los modelos. Cuando llegaron estos cambios a Europa, cuando llegaron una nueva ola delincuencial, una nueva realidad delincuencial que está golpeando ya, en París no sabían qué hacer, en Roma no sabían qué hacer, en Bruselas no sabían qué hacer, en Londres no sabían qué hacer. ¿Cuál es el efecto político más inmediato de esto? Pues que los partidos llamados moderados son los primeros que pierden millones de votos y se van siempre a los partidos del discurso fuerte. Eso ya lo han visto en Italia, ya lo han visto en Francia y lo verán ustedes en España si no se mueven muy rápido. Y lo verán ustedes en los próximos años. Y hoy, que le puedo hacer gracia hoy esto, dentro de tres o cuatro años, cuando la gente deje de votarles a ustedes y pase el discurso fuerte, que es lo que ha pasado en otros países, igual se acuerda de este discurso mío de hoy. Bueno, ya se lo diré yo a usted. A ver, uno de los grandes problemas de la Policía en España es precisamente este. Ustedes se han rodeado durante años de gente que les decía lo que ustedes querían oír. Y cuando alguien que dice lo que ustedes no quieren oír, se enfadan. Este es un gran problema que no se ha llevado una escala de mando, se me deja acabar usted en algún momento, que no se llevan a escala de mando a que afloraran pinos, villarejos, blases y que han sido los que han ocupado, escogidos por ustedes, los puestos de máxima responsabilidad. Por favor, don Samuel, vamos a mantener la aportación interesante que usted tiene que hacer al modelo policial. No vamos a hablar de temas que no crean son procedentes en este momento. Por favor. Vamos a ver. Yo creo que en el uso de las facultades del debate, yo creo que lo que es aportar cosas es lo que no estamos haciendo en este momento. Con esta crispación que se ha creado ahora mismo, vamos a continuar en la línea que hemos mantenido en las otras actuaciones. Por favor, sigamos adelante. Bien, pues si puedo decirlo. Creo que eso es uno de los grandes errores de los políticos, rodearse de gente que le dicen lo que quieren oír. Y claro, igual asusta escuchar otro mensaje. Pero yo no vengo aquí a decirles eso. Igual, a la larga, sería mucho mejor para la clase política rodearse de la gente que les dice lo que no quieren. Porque luego esos acaban metiéndoles a ustedes en unos líos muy gordos.